¿Qué tal? Antes que nada los integrantes del clan me dijeron que si yo ponía videos de fondo de los enfrentamientos más relevantes en guerra de clanes mis videos iban a tener más vistas y el canal iba a tener más suscriptores entonces vamos a seguir el consejo de los integrantes del clan, pónganlo en los comentarios si es verdad que piensan esto en este caso es un solo versus squad y bueno sin más que decir vamos a arrancar con la información más relevante una de las principales preguntas que me hacen es ¿qué va a pasar después de guerra de clanes? y bueno como saben guerra de clanes consta de 11 fases, 11 rondas que actualmente estamos en la ronda número 9 entonces pues faltan dos fines de semana para que termine guerra de clanes y muchos me han preguntado ¿cuáles van a ser las recompensas? yo me di la tarea de investigar porque no se ha hablado mucho de eso en la TAM hablan de la verificación del clan y del planeador multijugador eso es lo que he mirado que comentan pero me di la tarea de investigar un poquito en la región de Tailandia que es distinta a la de nosotros y que desde el principio se dieron a conocer algunas recompensas inclusive te dice que los primeros 100 lugares van a tener el planeador multijugador solo los primeros 100 lugares los primeros 50 van a tener la verificación del clan creo que en la TAM comentaron algo así de que los primeros 15 pero no estoy seguro y lo que me llamó la atención de la región de Tailandia es que menciona lo del logo personalizado o sea que te va a dar la opción a los primeros 5 lugares les iba a dar la opción de personalizar su logo o sea creo que les van a poner nada más el nombre del clan y les van a dar un emblema pues el emblema del clan va a ser personalizado esa es la información que yo así miré que dije oye esto no se ha hablado nada en la TAM o al menos no oficialmente no se ha hecho oficial y puede que sea distinto porque ha pasado que eventos de la región de Tailandia o así son muy distintos a los de la TAM pero bueno al menos eso es una idea de lo que tenemos al momento a veces de entrar al juego se buguea se buguea la parte del apartado de clan y aparece el verificado entonces son cosas que dentro del juego si están previstas y que bueno en mi opinión personal si creo que deberían implementarlo en la TAM porque estamos hablando que guerra de clanes abarcó diciembre que son épocas decembrina estamos hablando de 23 de diciembre 30 de diciembre todavía día de reyes y no fue sencillo que todos los integrantes del clan apoyaran sin embargo pues hicimos el esfuerzo por mantener el top y es a lo que me refiero o sea mantener el top no fue sencillo fue trabajo muy duro fue estar ahí y estar al pendiente que el clan se mantuviera a tope porque si fue muy competitivo o sea los clanes que están representando en el top de guerra de clanes si creo que son de los mejores clanes que hay en la TAM y si creo que deberían dar reconocimiento o recompensas que los hagan resaltar entre los demás por el esfuerzo que hicieron queda esperar dos semanas a que termine guerra de clanes y ver las recompensas oficiales en la TAM voy a estar subiendo video de hecho de las recompensas por haber llegado al top 2 en México y mantenernos de igual manera pues dejen su opinión referente al tema en los comentarios al menos su like y suscríbanse al canal los que no estén suscritos porque pues la verdad si queremos motivarnos en seguir subiendo contenido de igual manera pues obviamente ver el apoyo de las personas que siguen nuestro contenido que les gustan nuestros videos y bueno sin más que decir me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!